No le tengo miedo a la muerte, más bien le tengo miedo de pronto a abandonar mis seres queridos, como que no quisiera que sufrieran por mi ausencia, ¿sí? Es más bien eso. O sea, yo no es que tenga miedo de que yo me voy a morir, no, sino más bien miedo a que la gente sufra por mi ausencia.